El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Justo a tiempo, 22 de diciembre, la lectura está tomada de primera a Samuel. Samuel, en aquellos días cuando Ana hubo destetado a Samuel, subió con él al templo del Señor, llevando un novillo de tres años, una fanega de harina y un odre de vino. El niño era aún muy pequeño. Cuando mataron el novillo, Ana presentó al niño a él y diciendo, Señor, por tu vida, yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti, rezando al Señor. Este niño es lo que yo pedía. El Señor me ha concedido mi petición. Por eso se lo cedo al Señor de por vida, para que sea suyo. Después se postraron ante el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy en la mañana atendí una persona, una mujer, una mamá. Vino a contarme que su niña de un año, pues convulsionó y murió. Tenía el corazón despedazado, con toda razón. Pero después de escucharla, hicimos el ejercicio de devolverle la niña a Dios. De regalársela, con estas palabras. Señor, tú me prestaste esta niña. En realidad es tuya. Te la devuelvo como ofrenda desde un corazón de mamá lastimado y herido. Y bueno, es interesante que cuando creemos perder algo, lo demos como regalo. Dar como regalo aquello que creemos que estamos perdiendo. Porque en realidad no perdemos nada. Todo es de Dios y todo vuelve a Dios. Esto lo tenía bien claro Ana, la madre de Samuel. Vamos al Salmo. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija por el Señor, mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos porque gozo con tu salvación. Se rompen los arcos de los valientes mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan mientras los hambrientos se engordan. La mujer estéril da a los siete hijos mientras la madre de muchos queda baldía. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta. Da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre para que se siente entre príncipes y herede un trono de gloria. Del Evangelio de Lucas en el capítulo 1, seguimos en Lucas capítulo 1. En aquel tiempo María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba el trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de gracia y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa. Este texto que acabamos de escuchar se llama el himno del Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Mientras muchas veces nos afligimos por cosas muy pequeñas en la vida, olvidamos las grandezas del Señor. No te dejes distraer por las adversidades triviales de la vida. Mantén tu corazón centrado en las grandezas del Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Me preocupé porque se me rompió el vestido. No, ahí no está la centralidad de la vida. Que eso no empañe las grandezas del Señor en tu vida. Me preocupé porque perdí algún dinero. No, ahí no está la centralidad de la vida. Que eso no empañe las grandezas de Dios en tu vida. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Te bendigo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¡Gracias! Proclama mi alma la granza del Señor. Gracias.